Hola, ¿cómo están? Hoy os voy a preparar mi versión del boeuf bourguignon. Es un plato francés de la región de Borgoña y va cocinada con un vino de esa misma zona. Yo lo voy a cocinar con un vino de Rioja de aquí de España. Lleva carne de ternera que puede ser muy muy tierna o puede ser medianamente tierna y en la descripción del vídeo os voy a escribir un secretito para que la carne esté súper súper tierna. No le añado panceta fresca porque suelta mucha grasa, pero sí le añado un poco de bacon ahumado, muy poca cantidad. Bueno, pues espero que sigáis los pasos de este vídeo y que lo preparéis porque de verdad está delicioso. Un saludo a todos y hasta pronto. Preparamos los ingredientes, cortamos dos zanahorias de esta forma y lavamos muy bien los champiñones. Los cortamos en cuatro trozos, yo lo prefiero así, pero pueden cortarlo en dos trozos o simplemente echarlos enteros. Media, vamos a utilizar media cebolla roja y también media cebolla blanca. Tres ajos. La carne la cortamos en trozos grandes. No se corta en trozos pequeños para hacer el boeuf bourguignon. Es una carne muy tierna, así que yo no voy a emplear ese truco que os voy a decir en la descripción del vídeo cómo hacer para que la carne esté súper tierna. La salamos Y lo reservamos. Este es el trocito de bacon ahumado que yo utilizo, no más. No me gusta utilizar la panceta que normalmente se utiliza para hacer el boeuf bourguignon. Bueno, ya con esto para mí es suficiente. Sin aceite ni nada lo vamos a refreír hasta que esté súper dorado y lo vamos a reservar. En la misma sartén añadimos un poco de aceite de oliva y sellamos la carne. Sacamos la carne y la reservamos. En una olla de hierro echamos un poco de aceite de oliva y refreímos la cebolla, los ajos y las zanahorias. Ahora precalentar el horno a 160 arriba y abajo. Introducimos la carne. Y a continuación, un litro de vino tinto, que sea tinto, ¿sí? Y un ramito hecho con tomillo, unas dos o tres hojas de laurel y también una ramita de romero. Media cucharadita de pimienta negra y media pastilla de caldo para potenciar el sabor. Para espesar el caldo, medio vaso de agua con dos cucharadas de harina todo uso. Añadimos al caldo y también los trocitos de bacon que habíamos dorado. La tapamos y dejamos cocer cinco minutos. A continuación, introducimos las cebollitas en conserva y los champiñones. Removemos muy bien y introducimos la olla en el horno ya precalentado a 160 arriba y abajo y la dejamos por dos horas. Sacamos la olla del horno, probamos si necesita más sal y servimos. Se puede servir con patatas o con, como en mi caso hoy, con patata puré o simplemente solo. Lo sirvo en la patata puré debajo y voy añadiendo verduras, trocitos de carne, salsa y la verdad que está súper rico, súper rico este plato. Y para toque final, una ramita de tomillo y una rebanada de pan de masa madre que he hecho hoy mismo. Buen apetit. Y os dejo con un proverbio francés no se conoce el vino por la etiqueta. Hasta pronto.